¡Muy buenas noches! Bienvenida familia Dominicana, hoy lunes día primero de mayo, como se está yendo el año tan rápido, un día muy significativo para el mundo entero, el día en que se hace un homenaje a los trabajadores y trabajadoras de todas partes, enhorabuena a todos esos hombres y mujeres que entregan su tiempo, su sacrificio, su esfuerzo, su talento, su capacidad y su compromiso para construir nuestra nación, todos los días de sol a sol. Bienvenida Diana Faride también. Hola, hola, hola. ¿Cómo están mis queridas? Qué bueno verlas. Un día también para conmemorar y recordar a los mártires que han luchado por mejores jornadas laborales a lo largo de la historia en todo el mundo. Gracias a ellos pues hoy también hacemos y recordamos un poco su historia para seguir reivindicando derechos laborales que todavía permanecen como una demanda y una deuda social. Ojalá en la República Dominicana pronto tengamos una reforma del código laboral para mejorar la calidad del trabajo de todos los trabajadores. Tenemos un código de 1992 pendiente de reformas estructurales a pesar de las reivindicaciones que se han logrado recientemente como el caso de las trabajadoras domésticas. Hoy entra en vigencia el acuerdo entre los dueños de hogar y sus empleadas y empleados domésticos hoy. La mejor manera de conmemorar el día de trabajo es asumiendo nuevas conquistas para los trabajadores. Yo creo que esta de los contratos para las trabajadoras domésticas es una de las más importantes. Tengan en cuenta señores que en República Dominicana hay más trabajadoras domésticas que empleados de zonas francas. Esta es una fuerza laboral importante del país que necesita ser regularizada. Y miren cómo va a quedar según la información que dio el Ministerio de Trabajo. Los empleadores aportarán 571 pesos, las trabajadoras domésticas 28 pesos con 50 y esto da un total de 600 pesos y el Estado 259 pesos. Así se va a cubrir el monto para que las trabajadoras domésticas entren en la seguridad social y tengan esa protección que la merecen, la necesitan y que bueno que ya llegó. Y vamos todos a ponernos las pilas y a buscar esos acuerdos que se van a firmar entre ellos y nosotros para poder tener a nuestro servicio regularizado en ese sentido. Yo creo que esa es una gran reivindicación y una fantástica forma de en el día de hoy conmemorar el día de los trabajadores. Y digo enhorabuena porque señores hay mucha gente vaga y hay que felicitar a todo aquel que lo hace, que trabaja pero con honestidad. Y en este día que estamos todos trabajando aquí mientras muchos están volviendo de su fin de semana largo. Yo quiero felicitar a todo mi equipo, a los que están detrás de cámara, a los que están aquí. Un fuerte aplauso señores por estar aquí. Al pie del cañón para todos ustedes. Gracias.